Hola, Viernes. Ustedes son muy jóvenes. Pero... No todos, no todos. No generalices. Y estas discusiones que están teniendo en la producción... ¿Qué discusiones? La discusión de que si a una mujer va a tratar de conquistarla hay que llamarla varias veces, hay que seguirla. Sí, 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 estoy a favor. O hay que dejar que la mujer venga. No, varias veces no, pero hay un tema que es insistir. Es considerado acoso. Acoso. Y sí, y sí, Johnny. No, no, no. Hay que ver cómo. Depende de la insistencia. Claro, claro. Si la insistencia se transforma en acosos... No, si vos la llamás y dale, dale, dale. No, eso es un idiota. Pero también sos idiota si vos, ella te dice un día tomamos un café y vos la llamás la otra vez y decís, ¿tomó el café? No, no, no. Eso hay que manejar los tiempos, bueno, es un arte. Planteemos un escenario normal. Bien, bien, me gusta. Dejemos hablar a Morando. No, no, no. ¿Qué sabe del tema? ¿Qué hace el judo? Claro. Que administra la fuerza al otro. Uno convida a una dama a ir a comer o a tomar algo. Con vida, me gusta. Ella dice, no, la verdad que no estoy, cuando estoy con ganas, no es el momento. ¿Se termina ahí el diálogo o a la semana se vuelve a preguntar? Por un tiempo tenés que cortar. Bueno, ahora, a la semana siguiente o a la otra, podés probar de nuevo. Está bien. Y pero por ejemplo... Te vuelvo así que no, listo, chao. ¿Con qué frase? Hola, soy Morando. No sé, capaz ese día estaba... Por favor. No quería. Vamos a comer, por favor. Las cosas van cambiando. ¿No haría, por ejemplo, la garjona? ¿Qué es la garjona? Dejárselo rubro. Dime que no y estaré pensando todo el día en ti. Ay, qué romano. Pensando la estrategia. Qué baboso. Qué baboso. Claro, vos decís eso y la mina te dice, no, con este seguro no. No, si le citás a Arjona, seguro que sí. Arjona es el que dice, Arjona es el que dijo, tu reputación son las primeras seis letras de la palabra. Y bueno, digamos todo. Pero es un tema. No sé, yo nunca me pasó, nunca me pasó, siempre me han acosado las mujeres, pero... Te veo, te veo, sedutor. Y le dije siempre, no soy una cara bonita y un cuerpo espléndido, también es un cerebro, ¿no? Es un problema lo tuyo, porque es... A mí la que me preocupa es tu productora. ¿Cuál? ¿Cuál de todas? Que cuando dijimos La Rubia... ¿Flor Martínez? Sí, que cuando dijimos... Gran productora. Hay que... Sí, divina. Yo quiero... Bueno, bueno, hoy la están tiroteando todos a mi productora. Está muy... Oye, no, todas son lindas, la otra también. Sol Durán también. Las mujeres que hay en esta radio, la verdad... A mí pasa con... No, las mujeres en esta radio son todas lindas. Todas. No traslademos al espacio público... No dije nada. Las cuestiones privadas de la gente. No dije nada. Porque hay gente... Usted, por ejemplo, señor Bávez, señor Johnny, son gente pública, que está acostumbrada a las cámaras... Nosotros pescamos con medio mundo. A que se hable de ustedes. ¿Usted qué? Pescamos con medio mundo. ¿Qué significa pescamos con medio mundo? Pero hay gente que le gusta otro tipo de privacidad, que disfruta de animatos. Claro, claro. Por ejemplo, Morando. Así como lo ve... Es un depredador serio. Escondido detrás de su yudogi. De su yudogi. Detrás de su yudogi. ¿Por qué me querés arrastrar a mí? Lo que pasa es que al yudogi le tirás un piolín y quedás en boda. Es lo más fácil de desnudarte que hay. ¿Sigue Che con el hilo? Sí. Sigue el hilo. ¿Vos sabés que los que yo usaba eran de lona? Sí, el de la lona. Y de proveeduría deportiva, ¿y vas a ser el mismo? Es el mismo, de lona con el piolíncito. Había que lavarlos. Después de la quinta lavada empezabas a sentirte cómodo. Qué asco. Ibas así duro. Yo pensé que... Claro, porque era medio almidonado, ¿no? Muy duro. La lona dura. Son duros, son duros, claro. Sí, bueno. Basta entrar en el yudogi, sigamos con el tema de la conquista. Sí, sigamos con el tema de la conquista. Pero eso que hace Morando es un buen artilú. ¿Qué es lo que hace Morando? Y cuando un tipo hace el judo, tú no te imaginas que hay un James Bond detrás. Claro. Que hay un tipo de luchador. Que se prepara. Que se prepara para la vida. Que investiga. Es más que en algún momento te ven. Un cuerpo tallado. Este James Bond te pierde la llave del Aston Martin. Te traba la sirena. Vos sabés que por lo general... No tiene sirena el Aston Martin. No, no, no. El de Lucas. No, no. El mío, sí. Yo te cuento que por lo general, por lo general, la mujer busca un protector. Claro. Pero no un protector. Ahora, ay, machirula... No. Claro. Miren. Un padre no. Recién lo estábamos hablando. Sí. Raúl Portal me explicó algo que yo lo voy a decir tal cual. No sé, cada uno lo toma como tema. A los monos que él criaba, dice, cuando le llevas un mono para servir a la mona, viene, le hace caricia, qué sé yo, lo echa, lo muerde. Sí, claro. Viene otro y le lleva fruta, lo muerde. Pero viene uno y las amarrean un poco y la mona lo elige porque quiere un tipo duro para defender la cría. Claro, claro. Para defender la cría. Es un tema animal, así es. Es animal y está en otro clima. Mirá vos, está estudiado. Igual te puedo hablar de la biblioteca de las adolescentes de hoy y yo soy padre de una. No, no, no. Soy padre, no, no te lo digo. ¿Edad de tu hija? La, 16. Ok. No, aparte podés verlo en TikTok, te lo va a decir Lucas. La mitad, feministas. Ah, es verdad. La mitad, feministas, pero radicales. A ultranza, claro. Y la otra, que buscan un sugar daddy. ¿Qué es un sugar daddy? ¿Qué es un sugar daddy? Averiguá con las chicas. No, no, un hombre, un hombre grande que le dé dinero. Sí, sí, es verdad. Averiguá, la mitad de la biblioteca tenés. Estoy totalmente de acuerdo. Estoy sorprendido. 50-50. Estoy sorprendido de lo que dice, porque yo... Vos serías un sugar daddy. Buscá sugar daddy en las redes sociales. Es horrible eso. Muy sugar. Horrible. Muy daddy. Más sugar que daddy, ¿no? No, no, yo soy muy daddy. No daddy, no daddy. Lo único que tenés sugar es de contagiar diabetes. Seguramente. Seguramente. Escuchame. Con la respeto. No, pero realmente, no se puede... A mí me da hasta vergüenza hablar con una chica de 16 años o busque hombres que la van a... Al menos... No, no, no digo la... No puedo creer lo que está diciendo. No, no digo la 16. No, no. 20 igual. De 18 para arriba. No, pero el mérito no existe. No, bueno. No, no, no. Pero te digo el serio. El chiste es ese, sugar daddy. Que busca el sugar daddy. No, ya sé. Pero el mérito... Hay que decirle que no es así. Porque la verdad que me da mucha pena crear un hijo para que después diga semejante barbaridad. También lo dicen las mujeres grandes, ¿no? Entonces, ¿es un amigo con guita para presentarme? Sí. Y yo preferiría presentarte un hombre. Porque como un amigo con guita vas a estar una noche, una vez Navarro, se llevó una chica... ¿Navarro, Navarro? Sí. Se llevó una locutora de Radio 10 a comer. Y como la chica no quería ir al departamento de Navarro, la dejó pagando la cuenta. Ah, una locutora. Famosa. Ahí están todas de testigos las compañeras. Qué fuerte. Entonces, un pelotudo de esos. Tremendo. ¿Entendés? Y la peona, chica joven. Hoy, vamos a preguntarle a Ariel, que ya manifestó, ya abrió una ventana. Si sale una pareja de chicos, ¿no? Chicos normales, de chicos de 16 a 18. Jóvenes. ¿Se paga a medias o el hombre sigue invitando? Yo invito. No, yo invito. 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 El novio le paga y ella se deja invitar. No es que hay machirul. No, muchas veces ella me dice, no, yo quiero invitarlo y no me deja y como que ella también quiere distribuir de alguna manera. Eso no es machirulismo, es gentileza. Gentileza. Ni siquiera, ni siquiera. Caballerosidad. No, ni siquiera, porque no me gusta la palabra caballerosidad. Gentileza, le gusta invitar. Pero yo no podría imaginarme. Que una dama te pague. Aunque una mujer no sea mi mujer, sea una amiga que voy a tomar. Claro. Mirá. La querés invitar. Yo creo que todos los hombres, menos dispache, invitan. No, no, no se critica a quien no está. No, sí se critica, sí se critica. Es increíble. Bueno, volvamos. Mirá que linda la foto de Cerruti con Alberto. Ah, ahora son amigos. Ahora cambia todo, arranca el gobierno. No, con esto lo dan vuelta. Sí, olvidá. Llamaron del fondo, dijeron que no hace falta reunión, que está todo aprobado. El archivo de Cerruti y Alberto es espectacular. Pasá, Albor. ¿Sabés lo que van a dar vuelta? A nosotros. Bueno, ya estamos a dar vuelta. Cerruti, qué fascista. Nos va a perseguir hasta abajo de la cama, a ver qué dijeron, juicio, denuncia. ¿Cómo? ¿Qué es la vida en odio? ¿Te acordás de en odio? Ellos siguen, nos dicen en odio, pero siguen. Es lo mismo. Tengo algo de en odio que ya hay una... Ah, escucha esto. A ver, dame un minuto que lo busco. Bueno, no, porque hay como un rumor, una orden, algunos canales, búscalo, búscalo, hay como una orden, algunos canales, sin nombrarlos, de no hablar de inseguridad, de contar, ¿no? ¿En serio? ¿Es así? Y bueno. Mirá, vamos a probar, vamos a probar si el dato es real. A partir de hoy, empecemos a ver en algunos canales... Algunos canales. En algunos canales. Si hay más casos de inseguridad que se muestren, igual o menos que hasta ayer. Espera, hasta antes de ayer... Hasta lo de Aníbal y Quilmes. Había mucha guita puesta en los canales para que no se diga la palabra Quilmes. Que se diga a Villa no sé cuánto, pero no Quilmes. Ah, claro. Mucha guita, ¿eh? No usar la palabra Quilmes. No usar la palabra Quilmes. Bueno, ahora me parece que es un poquito más, ¿no? Es inseguridad. No hablar de inseguridad. No hablar de inseguridad. Bueno. No hablar de... No, es eso. No, sí, igual tengo otra cosa del no odio. A ver. Ahora lo estoy buscando. Mirá cuando en una mesa de muchos compañeros a uno lo asalten y lo maten. Digo, che, ¿no vino Fernández? Vamos a decir Rodríguez. Rodríguez. ¿No vino Rodríguez? No, ¿qué le pasó? No sé. Algún accidente habrá tenido. Tuvo un tema doméstico. No nos interesa. Tampoco nos importa lo que le pasó a él y a la familia. Es un tema privado. Piso una banana. Piso una banana y se desnucó y había unos muchachos en voto que le sacaron del reloj porque parece que le ajustaba demasiado. La libertad de expresión. Está pasando. Mirá, acá tengo algo, mirá. Dice, avances en la televisión argentina. Este mes el primer código de ética para el público. La televisión ha sido aprobada para RTA, Radio Televisión Argentina. ¿Código de ética? Sí. El organismo encargado de la televisión pública y nacional. Este gran avance se ha producido cuando el país celebra el 70 aniversario de la televisión pública. Mirá, qué lindo. Una de las expertas estrechamente involucradas en el desarrollo fue Cintia Otaviano, ex defensora del público por Argentina. Sí, Otaviano. Sí, periodista. Y ex miembro del directorio de ONU. Muchos miembros recuerdan, ¿eh? Papá. La Junta Directiva tiene la obligación de promover la aprobación de un código de ética y establecer mecanismos de control para verificar sus violaciones de sus disposiciones. Control. Control. Por lo que una vez, en el cargo, ascendía al cumplimiento de este artículo de una manera inédita hasta el momento. El punto de partida fue un documento que preparé para sintetizar los códigos de ética vigentes de la región y del mundo. Bueno, mirá qué lindo. Bueno. Está bueno, está bueno. Nos van a controlar un poquito. Sí, Miriam Lewin. Miriam Lewin. Miriam Lewin, yo no sé qué es ahora, pero antes fue la que le cagó la vida a Beatriz Salomón en la tele. Sí, por supuesto. Se metió en la vida privada y la arruinó junto a Pergolini y a Tonietti. Esa es Miriam Lewin. Si querés te cuento lo anterior, cuando era montonera, pero arrancamos de acá. La directora del Nodio. El Nodio. La mujer que nos tiene que vigilar lo que nosotros decimos. Claro. Porque nadie la vigiló a ella y arruinó una familia. Claro, para que no haya odio. Ellos sí pueden dar. Y le provocó la muerte al doctor Sol Cris, que no ella, al programa, cuando lo destruyeron en una cámara trucha. Entonces, esa es Miriam Lewin. Mirá, Gabriela Cerruti. ¿Quién es Gabriela Cerruti, la nueva portavoz de Alberto Fernández? Para Alberto Fernández, Cristina representa el peronismo patético. Regálenle un GPS porque hace dos días estaba pidiendo pista para hacerse K. Bueno, ya pasó. Después lo decís. Ahora son amiguitos. Después lo desarrollás todo en tu programa. Pero son amiguitos. Sí, yo... Ya pasó, ya pasó. ¿Vos sabés una cosa, Johnny? Sí. Yo con tu viejo discutimos mil veces, pero pensábamos lo mismo. Nunca tuvimos antagonismo. Siempre pensaba, ¿no? Yo siempre te cuento. Éramos tres o cuatro viejos de mierda, como sofobis, ¿viste? Que no sé por qué nos odiábamos, pero todos estábamos juntos y nos queríamos. Cosa de la vida. No, pero nos queríamos mucho. Esta gente son antagónicos y se detestan de verdad. Sí, sí. Porque cada uno tiene su ideal, le chupó un huevo, van por otro proyecto. Sí, y vos podías, no podías decirlo o no, pero tenías código de convivencia. Pero... Estos cuando se pelean, se matan. Se matan. Se matan en serio. Pero se dicen cosas que no vuelven. Porque lo que dijeron de todos, no volvés. Ay, y Alberto y Cristina, y Alberto y Massa, y Cristina y Massa. ¿Ellos ni siquiera borran los tweets? ¿O vos lo tenés? No, vos todos estaban en Twitter de Gabriela. Y tengo más, ¿eh? Uno te dice para no aburrir. O sea, que no hay siquiera los votos. Tengo un montón, tengo un montón. Pero si yo... Se mataban, se mataban. Si él me dice, yo me acuerdo cuando va a ir a chorro, robaba de caño, y después vuelvo a Ulloni, estamos acá en el programa nuestro. ¿Estás loco vos? Son oportunistas, Babi. Son oportunistas. Hoy están, mañana se van a matar, mañana van a estar juntos de vuelta. ¿Cuánto falta para las elecciones? ¿20 días? Sí. Bueno, la gente nos tiene que ayudar a que no nos censuren, porque si ellos llegan a sacar medio voto más, nos van a prohibir decir buen día. Ya me pasó cuando ganaron los Kirchner que en Radio 10 decía, yo te conté la anécdota de Tuerto Rey. Sí, sí. Decía, buen día, teléfono rojo. ¿Por qué dice buen día si está nublado? Qué barro. Era la persecución de comerte. Yo creo que están muy débiles para eso, pero hay que estar alertas, hay que estar atentos. No, no confíes nunca en la debilidad de tu enemigo. No, 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 pero ya Aníbal no da miedo. Antes, yo lo dije el otro día en la tele, antes Aníbal daba miedo, hoy da un poquito de lástima. A mí me encantaría tener un ministro de seguridad que dé miedo. Este tipo me da vergüenza. Y cuando un ministro de seguridad te da vergüenza, ojo con la seguridad. Chao. Buen fin de...